El ingeniero Jorge Vallejo, que es nuestro socio y además secretario de la Asociación Cristiana de Empresarios, que nos ayude con la introducción, con nuestra oración de líderes cristianos. La tienen ahí para que empezara el día así con nuestra oración. Amén. Padre, haz que mi trabajo sea comunicación de voluntarios de la tierra. Que mi mente sea clara para comprender con todo mi entendimiento y su vida real. Que mi corazón sea libre para recibir con el don de los consejos, para que siempre agradezco en la tierra. Que mis manos sean dirigentes para preparar con el don de la fortaleza y para que se cultivar en la tierra. Para que mi trabajo sea comunicación de resiliencia, de la vida, con los dones de ciencia y sabiduría. Y así, mis hermanos, con sus dones, con los dones de ciencia y sabiduría, con los dones de ciencia y sabiduría. Que mi amor sea tu mayor gloria. Amén. Padre. Bien, queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Hoy es natalicio de Simón Bolívar. Así que, un lindo día para empezar. Y además, tenemos en la compañía de Santiago Delgado, el gerente general de la región andina de DIC. Que generosamente ha contribuido por la Asociación Cristiana de Empresarios para compartir sus conocimientos con nosotros. El tema es marketing en tiempo de crisis. La idea es que después de la exposición, o en medio de la exposición, tengan la plena libertad de poder hacer las preguntas. Esto es un diálogo y que podamos aprender todos y retroalimentarnos. Bienvenidos otra vez. Buenos días. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Realmente, con toda humildad, yo creo que más que contarles todo lo que sé, la idea es proponer un diálogo y siéntase libres de preguntar, de interrumpir, para que la cosa sea lo más nutrida posible. Aparte de ser el aniversario de 477 años de la Fundación de Guayaquil, hoy es Santiago Apóstola, así que los que quieran dejarme el regalo, estamos allá. Recibimos cheques, recibimos lo que quieran. En términos generales, muchas empresas, sobre todo las multinacionales, ya termina el primer semestre y comenzamos a hacer plan para el siguiente año. Los que hemos estado en multinacionales sabemos que a veces hacemos planes y a los seis meses comenzamos a hacer planes y a los tres meses seguimos haciendo planes y, en general, ahí comienzas a integrar todos los conceptos de marketing. Y mucha gente dice, oye, pero ¿qué planificamos? Ya para la mayoría de empresas multinacionales, quizás las nacionales, en un poco más de tiempo, quizás para noviembre están presentando sus planes de negocio, sus planes de mercadeo y, en general, viendo cómo manejar los recursos que van a usar. Hace un mes, tres semanas, un mes, comenzamos el proceso de planificación en BIC. Tenemos que hacer el proceso de planificación. Yo estoy manejando cuatro países, entonces hay que ir país por país, viendo cómo es el entorno, viendo cómo son las situaciones y todo lo que pasa. Y una de las preguntas que me hacían acá en Ecuador es decir, bueno, ¿y? ¿Por qué no invitamos a alguien para que nos hable del entorno? Entonces, es un poco el feeling que hay, podemos hablar con mucha gente, muchas personalidades, tanto del orden público del gobierno como del orden privado, que están dando sus perspectivas del entorno. Pero más allá de lo que nos vayan a decir, el empresario tiene que tener un pensamiento claro y hacia eso es lo que vamos a tratar de ir y vamos a tratar de hablar. ¿Ok? La primera situación, me dicen, bueno, hablamos de estrategia en época de crisis. Yo ahí creo que difiero un poco del nombre, ¿no? Y yo más bien hablaría de estrategia en época de cambio. Porque, dependiendo de la perspectiva, como veamos en la dama anterior, para ti que hayan elecciones es crisis, para ti que haya un gobierno de cierta tendencia es crisis, para ti que haya una explosión en las importaciones de productos asiáticos es crisis, para ti, para mí no, para otros sí o no. No, hablemos de que, más bien para ponernos de acuerdo, porque nunca vamos a tener claridad en el entorno, hablemos de que el tema es cambio. Y el problema es que ahora el tema de cambio es demasiado grave. Entonces, a los que les gusta la palabra crisis, vamos a poner crisis por lo menos de aquí a los próximos 20 años. ¿Sí? Entonces, vamos a entender así como para, cuando a mí me dicen que me van a explicar alguna cosa, y viene la gente que trabaja conmigo o con mis alumnos, y me dicen, me tienes que explicar como una niña de 5 años. Así, pero facilito. Si mi hijo de 5 años entiende, yo te la escucho. Entonces, vamos a hablar con las preguntas fáciles. Generalmente, cuando estudiábamos marketing, hablábamos de las dobleves, where, when, what, who, ¿no es cierto?, y el how. Entonces, vamos a hablar de la estrategia. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cuándo? ¿Cuándo se la usa? ¿Cómo? ¿No es cierto? Y finalmente vamos a volver para él, con el parque. Todos hemos escuchado por una vez estrategia. Estrategia es un término que viene de la época griega, de la época romana, en donde básicamente se habla del conductor de los ejércitos. El estratega es el conductor de los ejércitos. Entonces, es un término marcial, ¿no es cierto? Es lo que se debe hacer para lograr conquistar. Eso no ha cambiado el tiempo. De hecho, el marketing y el concepto de marketing estratégico parte del mundo después del año 50, cuando las guerras se acaban. ¿Y saben cuáles fueron los principales, los primeros gerentes de mercadeo de las compañías importantes de los Estados Unidos? Los generales que se quedaron sin chamba después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fueron, lo hicieron bien, porque tenían claridad de cómo hacer el step-by-step del trabajo. Entonces, tenemos que dentro de este concepto marcial hay tres aspectos. Lo que es básicamente la planeación, lo que es la parte táctica o ejecución, y lo que es la parte logística. No podemos hablar de estrategia si no me han acabado los tres conceptos. O sea, yo me puedo sentar acá y hacer un plan usando todo, pizarro, toda la pared, poniendo papelitos adhesivos por todos lados, haciendo toda la cosa, y luego, ahí voy, gracias, y no hablamos de la parte táctica, se quedó ahí. Pero sobre todo, si no hablamos de la logística, y la logística implica el manejo de dos cosas, recursos humanos y recursos financieros. Entonces, ¿cómo mover de un lado a otro recursos? ¿No es cierto? ¿Y qué cantidad de gente necesitamos para hacer? Esas tres cosas son las que tienen que implicar cualquier tipo de aspecto estratégico. Nosotros hablamos de estrategia para adaptarnos a un entorno, ¿sí? Siempre pensemos en que esto era un concepto militar. Entonces, cuando Napoleón pensaba conquistar Rusia, se le ocurrió que fue a hacer más fácil en cierta temporada del año, ¿sí? O desde cierto ángulo. Ahorita, cuando pensamos en las guerras de la independencia, pensamos que las guerras se daban en lugares montañosos para poder tener área de ataque o defensa, ¿no es cierto? Y así es como nosotros hablamos del entorno. ¿Dónde estamos? El entorno geográfico, el entorno temporal, y quiénes son nuestros enemigos. Hablamos de qué recursos tenemos. Recursos naturales, recursos económicos y recursos humanos. ¿Sí? Los recursos en la economía es lo que, por lo cual todos nosotros peleamos, porque finalmente estamos acá para obtener recursos, ¿sí? Recordemos que el concepto de economía es la repartición de los recursos que son limitados para necesidades ilimitadas. ¿Y la empresa para qué está acá? Para obtener recursos. Peleamos por obtener una persona para trabajar en nuestra nómina, o peleamos para obtener los recursos del consumidor o del mercado. ¿Verdad? Y finalmente, ¿para qué? ¿Ustedes creen que cualquier soldado, cualquier de estos conquistadores, Alejandro Magno, hubiera planeado conquistar Asia con la hipótesis de perder? No. Alejandro Magno, en una de sus primeras impulsiones a Asia, llegó en barco a uno de los puertos, creo que era cerca de Vietnam, llegó a uno de los puertos, creo que era cerca de Vietnam, y les pidió a sus soldados que destruyan y quemen los barcos. Dijeron, oye, pero estás loco, nosotros somos acá mil, y ellos son como cincuenta mil, ¿cómo nos vamos a regresar si nos va mal? En los barcos de ellos. ¿Sí? Entonces, el tema concreto acá, es que si vamos a hacer estrategia, y vamos a planificar el próximo año, en tu evaluación no puedes contemplar que algo pasa y que nos va a ir mal. Tienes que tener un plan B para cambiar ciertas herramientas, y para no agotar tus recursos, que finalmente lo que también queremos es vivir. Pero si hacemos una estrategia que no contempla por todo lo que ellos ganan, no nos metamos. Mejor agarramos el dinero, lo llevamos al banco, nos compramos bienes raíces, hacemos algo, pero no nos metamos. ¿Sí? Es una de las cosas que generalmente nos pasa en las empresas, que decimos, oye, vamos a lanzar un producto nuevo. Sí, pero sabes que bajan un poquito el volumen, porque, ¿qué si nos va mal? No, no, no. Vamos y vamos a vencer. Nosotros estamos haciendo estrategia para vencer. Como lo hablábamos, Napoleón es considerado una de las mayores estrategias de todos los tiempos. Sin embargo, perdió en la conquista del interior ruso. ¿Sí? Las circunstancias se le vinieron a mal, pero Napoleón nunca perdió en la conquista. ¿Ok? Cuando el general Pato invadió Normandía, y metieron ahí cerca de 30.000 hombres, no pensaba que iban a capital. Entraron y en un plan totalmente diseñado para nada. No había forma de perder. ¿Ustedes creen que estas personas, sobre todo el último, me gusta mucho, Warren Buffett, es una persona que en los momentos de más riesgo, ha generado mayor cantidad de incremento patrimonial en todos los años? El año en donde la crisis económica de Estados Unidos está vigente, compró una empresa de telecomunicaciones de una manera loca, y ya está ganando 30% sobre lo que compró. O sea, hay gente que no hace otra cosa que pensar en nada. ¿Cómo decimos? Puede ser mentalidad, puede ser orientación, puede ser... Hay otros que le llaman suerte. Simplemente saber dónde poner el ojo en la oportunidad. Porque si estamos hablando de que vamos a lograr hacer una estrategia en época de crisis, hacer estrategia en épocas de bonanza es fácil, pero las utilidades y los rendimientos no van a ser los mismos. Porque todo el mundo le va a invertir. Y de hecho, si vemos lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos dos años, los rendimientos han bajado un poco porque todo el mundo está invirtiendo y ya se tranquilizaron. Ahora, el riesgo está en la cantidad de competidores que está generando. Pero vamos. Estamos hablando de vencer o de ganar. Y nos enfocamos en Ecuador. Y vamos a poner aquí una pequeña historia chiquita. Supongamos que estamos viviendo en Ecuador, en cualquiera de las ciudades que tiene el país, y somos un emprendedor. Y nos ponemos una tiendita. ¿No es cierto? Ponemos una tienda, un negocio, un local, una fábrica, lo que quieras. Pero no nos ponemos una y estamos ahí entrándole y vemos que nos va bien. ¿Qué creen que va a pasar? A la vuelta, el vecino te pone una de al frente. Como somos buena onda. Como somos nosotros acá buena onda. Como somos buenas personas. Pero no, pues sí, hay mercado para todos, no pasa nada. Los invitamos a comer, nos repartimos el mercado, somos amigos. Pásalo. Pero a la larga viene otro. O sea, no le importa. Hay mercado para todos, podemos seguir acá, así, otra cosa. Pero, sobre todo, el que puso la primera tienda, o el primer negocio, no incrementó, ni mejoró, ni hizo nada para que crezca. Lo dejó así, el otro se puso igual a donde estuvo el primero, y el otro se pone igual a donde estaba el tercero. Pero no nos damos cuenta que más allá del Ecuador, hay un mundo. ¿Sí? Y puede que no estemos tan inmersos en el mundo, puede que no estemos compitiendo así, puede que no firmemos el mercado, lo que quieres. Pero está el mundo. Y en cualquier momento va a venir uno más grande. O nos va a comprar, o se va a poner al lado y nos va a tronar a todos. ¿Sí? Puede venir de fuera, como puede venir de al lado. Pero el rato que nosotros no estamos pensando en que debemos llegar a tener un negocio de clase mundial, no estamos haciendo estrategia para lo que viene ahora. Si queremos que nuestras empresas trasciendan, no podemos pensar que solo estamos en Ecuador, que nuestro negocio solo influye en un área geográfica como Guayaquil, porque ya deberíamos estar pensando en cuál es el área geográfica o el nivel de impacto que va a tener el negocio en el país. O en el mundo. Quiero que nos demos 5, 4 o 5 minutos para que veamos este video en donde se ilustra el concepto de cambio con mayor precisión. de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si había visto el video antes, pero nos queda dando vueltas muchas de las cosas. Bueno, la primera cosa es, ¿qué pasa en nuestro país? Nuestro país está inmerso en todo eso, porque somos parte de los que están bajando esos 624.000 canciones al día, ¿no? Realmente por acá es donde estamos más atentos a eso. Cuando vemos el tema interesante sobre las personas, no hablemos tanto del tema tecnológico, sino de las personas. Estamos viendo que el 25% de las personas que están trabajando ahora en Estados Unidos, no llevan más de un año de su trabajo, ¿no es cierto? Y si, un poco hablando con colegas, un poco hablando con amigos, vemos que lo mismo exactamente igual pasa acá. La mayoría de personas que estamos contratando son nuevas. Vienen con tecnología moderna. Y además, vienen con un nivel crítico asombroso. ¿Cómo voy a tomar decisiones o qué voy a decir? Con una persona que tiene el teléfono al lado, sería nuclear lo que yo le dije. Entonces, me siento en la capacidad de cometer errores. Además, si mando una coquetada, lo publica. ¿Qué nos hace a nosotros, como empresarios, como emprendedores, como directivos, diferentes? Diferentes a la gente que tiene una capacidad, no creo que de creación de información, sino de acceso a información muy amplia. Y ahí es donde vamos a ver qué o cuáles van a ser las herramientas que nos van a permitir a nosotros tomarla de la tierra. Ahora, el primer aspecto, hablemos de crisis en el mundo, ¿sí? Y hablemos de crisis desde el principio del siglo XX a lo que llevamos a la fecha. ¿Ustedes saben cuántas crisis hubieron en el mundo en los últimos 120, 115 años? Dos, tres, tenemos la crisis de 1918, el primer crack de la bolsa, ¿no? En el mundo, si vamos solamente al siglo XX, de las más sonadas, ¿no es cierto? Ya hubo un crack de la bolsa de valores en 1901. Hubo una recesión en 1907. En 1929 fue el crack fuerte de Wall Street. En 1929, al 73 lo dejaba así un poco vacío. Pero sabemos que por ahí hubo la Segunda Guerra Mundial y todos los aspectos económicos que hizo producto. Pero vamos a los más recientes. Muchos de nosotros ya estábamos vivos en esa semana. En el 73 comenzó la guerra de petróleo y crisis porque subía el precio del petróleo. Y la escasez del petróleo provocaba que se den las primeras guerras y todo esto. En 1980, los bancos latinoamericanos entran en deuda en crisis de deuda. Las primeras, ¿no es cierto? 87, lunes negro. 90, la crisis comienza con la crisis japonesa y viene la crisis asiática que termina en el 97. Tenemos la crisis en México entre el 94 y el 95. El crack de los mercados financieros rusos en 1998. Y en el siglo XXI comenzamos con la crisis de las punto com que además se está reviviendo nuevamente en este año. ¿Qué pasó en el mismo que en la bolsa de valores? Luego tenemos, entre el 2007 y el 2010, la crisis financiera de los mercados de Estados Unidos. Y ahora estamos con la crisis europea. En pocas palabras, crisis todo el tiempo. Y estos son las crisis mundiales. O sea, cuando hablan las grandes compañías, las compañías de nivel mundial cuando hablan de esto. GE, Unilever, Rutger & Gamble. No pueden decir, oye, no va a haber crisis. Además, lo tenemos previamente aquí a 10 años. ¿Sí o no? Sin embargo, ellos están viendo dónde voy a comprar empresas, en qué negocio voy a comprar. Pero miren, todo el tiempo ha habido crisis. Sin embargo, estos son los peaks de la bolsa de valores desde 1900 hasta el 2008. La bolsa de valores y el precio de las empresas siempre ha crecido. ¿Sí? Siempre. Y a partir de 1980 pasa de los mil puntos. Estamos hablando de 10 mil puntos sostenidos desde el 2000 en adelante. ¿Sí? La crisis del 2000. Oye, pero nunca volvió a los puntos que tenía en 1980. Nunca regresó a eso. ¿Sí? Ah, sí, las empresas perdieron valor y toda la cosa. ¿Estamos hablando? Sí, sí. Pero hay que ver la perspectiva. Si no la vemos en 100 años, por lo menos veámosla en 10. El precio de la bolsa de valores va creciendo sostenidamente. Más rápido o más lento, sí. Hay un boom de crecimiento después del 40 al 60. Desde el 60 al 80, como que los crecimientos son más decaídos. Pero del 80 al 90, tiene de nuevo una pendiente muy acelerada de crecimiento. Y finalmente en los 2000, está creciendo una pendiente más pequeña. Y quizás aquí, como decían, hubo una burbuja. Quizás no. No. Pero nunca regresar los precios hacia atrás. Porque la gente no quiere ver su patrimonio acabarse. Muchos sí lo vieron. Pero los que realmente tenían patrimonio no lo vieron acabarse de esa manera. Entonces. ¿Qué pasa en Ecuador? No vayamos tan lejos en Ecuador. Hablemos de los años 50. Aquí las crisis económicas generalmente han sido atadas a temas políticos. ¿Sí? Entonces. Nosotros entre el 50 y el 60 tuvimos cuatro presidentes. Dos cuerpos de Estado. Entre el 60 y el 70, estuvimos gran parte del tiempo con dictadura. Tuvimos dos presidentes. Entre el 70 y el 80, ya llegó el mundo perdonero. Nuevamente tuvimos gran parte de ese tiempo con dictadura. Y en el 79 pasamos a lo que nosotros conocemos como la democracia. Periodos estables. ¿Sí? Sin embargo, en esos periodos estables, la devaluación fue del 1200% en 10 años. Y el dólar pasó de 95 sucres a 1200 sucres. ¿Sí? La capacidad de generar valor de las empresas y de las personas era prácticamente nulo. ¿No es cierto? Y ahí en adelante ya, los 90 para acá todos tenemos memoria fresca, ¿no? Mis bancallas, mis políticas, ¿cuántos presidentes tuvimos del 90 al 2008? Seis. Diez. Entonces, cuando le preguntan a un empresario ecuatoriano, ¿cómo planificas? Dice, bueno, sacando el dedo así, no sé. Pero, lo que es más interesante acá... Lo que es más interesante acá, si tomamos en cuenta las mayores empresas ecuatorianas privadas, recordemos que Petrocolor es la mayor empresa ecuatoriana, vemos que la favorita, la favorita ahora, la corporación favorita, fue fundada en 1945. ¿Y cómo estos señores hicieron un patrimonio que supera los 3000 millones de dólares? Es más o menos en eso, debe estar evaluada la corporación favorita hoy. Compraron empresas, generaron un empleo, son uno de los principales empleadores de Ecuador, son los que más vengan en el Ecuador, están llegando a los 2 millones de dólares. Dice, para el mundo es poco, ¿no? Pero nacieron en el 45. Oye, ¿qué pasó con todos esos presidentes? ¿La crisis, el petróleo, la devaluación? Nada. Lo que hicieron es hacer las cosas bien. Bananera no buena en el 46. Bien, presidente. Cemento Nacional en el 27. Ahora es Holcín. Van a decir, bueno, ya no es una empresa nacional. Sí. Pero tuvieron la certeza o la habilidad de generar un nivel de empresa y un patrimonio tan bueno que cuando vinieron acá a los Holcín les pagaron mucho. Lo mismo pasó con la reforma cuando se la compró Kimmerlin, etc. Lo mismo pasa con cervecería nacional que fue fundada en 1887. El Rosado fue fundado en 1936. Puede que nos gusten o no nos gusten estas empresas hoy. Sin embargo, el tema completo es que no fue un emprendedor, no fue un empresario. Ha trasladado ya más por más de tres a cuatro generaciones la asociación de estas empresas. ¿Y qué las hace diferentes? Y sí. Tú no creas o no lideras una empresa para los próximos que quieran. Juntos necesitamos parar para pasarnos una vez más. Veinte años de trabajo. Cinco millones de dólares. La mayoría de emprendedores o empresarios lo que buscan es trascender. Y no trascender simplemente cinco años, diez años. ¿Sí? Posiblemente no hereden su negocio a sus hijos. Posiblemente hereden eso en gente que puede estar siendo más preparada o con más interés por el riesgo que su propia familia. ¿Cierto? El inversionista, el emprendedor debe pensar ya como inversionista. Porque finalmente es su patrimonio que está poniendo en juego. Si vemos las empresas más grandes del mundo. Tienen a General Electric que fue fundada en 1893. Shell en 1897. Toyota en 1937. Exxon en 1870. British Petroleum en 1909. Etc. ¿Sí? Las grandes empresas no se construyeron en cinco o diez años. Ahora en los tiempos que estamos viendo que son más exponenciales, sí tienes empresas como Apple, como Google. Y otras que pueden estar creciendo su nivel de valor mucho más rápido. Pero no llegan a tener ese nivel de valor total como la tienen empresas que realmente constituyen su patrimonio sobre aspectos concretos. Me pueden decir que Google es una empresa que vale diez mil millones, una cosa así. Pero no estás hablando de que tiene un nivel de patrimonio como un GEO, como un British Petroleum. ¿Por qué? Si nosotros comparáramos las ventas, los ingresos de varias de las empresas más grandes del mundo con las economías mundiales. British Petroleum sería la economía número 25 del mundo. ¿Sí? Con un nivel de ingresos de más de casi trescientos millones de dólares. Ahí, entre Austria y Areas Agricas. Si la pusieras, allí estaría el puesto número 32. ¿Sí? GE, el puesto número 39. Entonces, acá vemos el nivel de impacto que tiene la empresa en el mundo. Si hiciéramos este cuadro para el Ecuador y pusiéramos las diez más grandes. Entre las diez más grandes, el ingreso se está sumando, ¿qué quieres? Es el treinta y cinco por ciento del PIB del Ecuador. No tanto, ¿veinte por ciento del PIB del Ecuador? ¿Ya? Sí, saca el tomado del PIB. Pero, si nosotros tomamos que el PIB, en términos, estás hablando de sesenta, las diez más grandes, estás entre mil doscientos, cada uno está vendiendo mil. Estás hablando del quince por ciento del PIB del Ecuador. Entonces, la trascendencia real, la trascendencia real es increíble. Y tú te pones a pensar, oye, no, pero estás hablando de esta gente que ya está vendiendo más de mil millones, nosotros somos chiquitos, sí, sí. Oye, pero entonces, ¿cuándo vas a llegar a los diez? ¿Cuándo vas a llegar a los cincuenta? ¿Cuándo vas a llegar a los cien millones de dólares? Y ese es el punto de visión. ¿Sí? No solamente es la visión de dónde quiero estar como persona. Es el punto de visión de dónde quieres ser como empresa. Una empresa que vende un millón de dólares tiene un peso relativo sobre las personas, sobre la economía, sobre los proveedores, sobre los posibles contratados o empleados que tú vas a tener. ¿Qué? Una empresa que tiene cinco millones de dólares de venta, y una empresa que tiene diez millones de dólares de venta. Y no se diga una que tiene cincuenta, porque ya llegas a diez, ya, pues ya. Vamos a los cincuenta, ¿no? Si llegas a los cincuenta, oye, ya vamos a los cien. Y ese es el tipo de crecimiento exponencial que una visión clara te da para más de diez años. ¿Sí? Tenemos que determinar, quizás no pensar en cincuenta años, pero por lo menos determinar de aquí a cinco años. Si vengo un millón, ¿dónde quiero estar? ¿En cinco millones? Si vengo cinco, quiero estar en diez. Si vengo diez, quiero estar en veinte. Y ese es el tipo de pensamiento en donde tenemos que estar. Pero el pensamiento no se debe quedar en términos económicos. ¿Sí? Ahora los conceptos estratégicos vienen generalizados. Porque ya no solamente puedes pensar en lo que tú vas a tener o que la empresa vas a tener como ingreso. La empresa tiene que tener un nivel de gestión integral en lo que es las herramientas a tus clientes, las herramientas en canales de comunicación, a tus consumidores, a los colaboradores, a lo que es responsabilidad social y todo lo que es tema interno. La gente que está adentro tiene que saber quién eres. Porque si... Pensemos acá y te voy a hacer una pregunta. No sé, ¿quién me quiere responder? ¿Quiénes son... Andrés? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Cuando pensamos en los clientes, Andrés, que tiene una compañía de seguros, dice, bueno, está DIC, quizás está Gabriel, quizás están muchas empresas. ¿Ya? Si le pregunto a Pablo que dice en tu escrito, va a decir tú. ¿Sí? Pero pensemos un poquito más allá. ¿Sí? Pensemos un poquito más allá. ¿Quiénes son nuestros clientes? Si es que en el momento que yo estoy contratando una persona, su papá, tío, hermano, primo, pariente, amigo, enamorado, lo que quieras, tiene un posible negocio que puede hacer conmigo. ¿Sí? Yo tengo que dar la mejor imagen de comunicación, la mejor imagen del mejor marketing, a ese que hago porque además, como vimos en el video anteriormente, ¿sí? Todo lo que yo hago va a repercutir en la sociedad a una velocidad exponencial. Entonces, la mejor es, el mejor marketing ahora es el marketing que tienes boca a boca. Es el que te dice, oye, sí, hacer negocios conmigo, ¿sí? Hacer negocios con Torres, hacer negocios con mi padre, hacer negocios con ecuabimas, que es bueno, ¿sabes? Porque te ayuda, estamos, son gente agradable, son gente cordial, son gente honesta, son gente y eso es lo que hace la diferencia en el esquema de planificación y marketing de ahorro. Porque ya no solamente el dinero manda, yo sé a quién le pongo el dinero, porque además de todo, el dinero vale, y lo que hago para el dinero es importante, ¿sí? Entonces, nuestros clientes no únicamente son los que tienen relación B2B con nosotros, no es la empresa que me compra, no es el distribuidor que me compra. Nuestras relaciones y nuestros clientes están adentro de nosotros también. Están afuera de nosotros también. Están alrededor de nosotros también. Aquí los círculos pueden ser innumerables. Lo que llaman en las sociedades sociales los stakeholders. Pueden ser innumerables. Pero tenemos que identificarlos concretamente y saber cómo trabajarlos. Entonces, parte de nuestro nivel estratégico es trabajarlos. ¿Sí? Y ahí viene un tema. Hablando de cómo, por ejemplo, trabajamos en el colegio. Nosotros tenemos muchos tipos de objetivos de equipo publicario y de equipo privado. Y ahí están los proveedores. De quienes tenemos productos en las farmacias. Tenemos muchos tipos de relaciones para ser aliados, desarrollar productos. Dependiendo de quiénes. Es algo muy positivo. Es decir, en la formación y en eso. Y al final es un seminario. O sea, si trabajamos generalmente, todos los que no son parte de ese tipo, pueden ser. Sí. 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 Y hay ratos en los cuales tienes que darte cuenta que tienes que integrarte en el espacio geográfico donde estás de una manera acertada. Pues si pones una farmacia en un sitio donde antes era, qué sé yo, una escuela o algo. Tienes que darte cuenta que el imposible impacto social que puedas generar, por el quebraste al viejito de la farmacia de al lado, hay que ver qué haces. ¿Qué haces para trabajar contigo? ¿Qué hacemos para que eso no genere un nivel de rechazo a mi empresa? Y de pronto eso se pueda convertir en una boda social impresionante. Los que estudiamos marketing, recordamos así como el gurú a Michael Porter, ¿no? El libro de este libro. Donde hablaba de estrategias competitivas. Michael Porter hablaba específicamente de tres formas de ser competitivo en el mundo. No había más. ¿Sí? Si a ti se te ocurría otra, eres pendejo, porque no había otra. Son tres formas de lograr la estrategia competitiva. La primera, liderazgo en el costo. ¿No es cierto? Produce barato, vende barato. La segunda, diferenciación. ¿Sí? Logra generar valor agregado para que te vane más. Y la última, el enfoque. Trabaja en un nicho, nadie te va a molestar, te vuelves un experto y ahí te quedas. La última no me gusta mucho, porque es la que veíamos hace un rato con las tienditas. ¿Sí? Nunca vas a lograr ser grande si quieres ser chico. Sin embargo, hoy, se habla mucho de una cuarta. Sin dejar atrás las primeras diferenciaciones del servicio. Recordemos que liderazgo en costo, fácilmente, en Asia, en India, nos pueden venir a fabricar el mismo producto que nosotros estamos fabricando a la mitad de precio. Entonces, el liderazgo en costo se forma. Ni siquiera vayamos a Asia. Estamos con Perú, que fácilmente puede producir ciertos temas más baratos que nosotros. ¿No es cierto? Podemos irnos a Colombia, que tiene un mayor mercado por volumen y más científica, pero puedes fabricar más baratos que nosotros. Entonces, el tema de liderazgo en costo, desde la perspectiva de nuestro mercado, no está funcionando. Todos los commodities se pueden conseguir y puedes conseguirlo en su uso más barato cada vez. ¿La diferenciación? Muy bien, diferenciación en gran valor, en gran valor concreto. El enfoque, muy bien, sin embargo, no te permite salir de lo que tienes. Y cuando ese mercado se acaba, se acabó. ¿No es cierto? Le echa el mercado hasta que se pueda acabar. La diferenciación del servicio involucra que tenemos gente capacitada en procesos concretos de servicio. ¿Cómo lograr el reconocimiento del servicio? Parte mucho de qué hago con nadie. Pero cuando logro ser diferente del servicio, nadie logra. Nadie lo puede cumplir. Es interesante porque puede que logres hacer algo similar, pero enseguida tienes que estar haciendo el mismo mismo mismo. Si no veamos lo que pasa con hoteles, con restaurantes, cuando le cogen, enseguida dices, no estás haciendo lo que es que le hará. O haces algo diferente para que te cambie totalmente la perspectiva del servicio. O no hagas lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos hablado de lo que es marketing, que nos sirve para desarrollar una visión. ¿Para vencer? ¿Cuándo? Ahora. ¿Para cuánto? Para 100 años. Para 100 años. Si constituyes una empresa, no pienses que tu empresa va a durar 5, 10, 15 años. Piensa que tu empresa debe durar 100 años. O manejando recursos y entorno. ¿No es cierto? Pero ahora vamos al porqué. Nosotros teníamos en el esquema tradicional de Porter, un esquema de estrategia, que partíamos de un FODA, lograbamos establecer una misión, lograbamos establecer una visión, lograbamos completar unos objetivos, íbamos a un plan práctico, etc. Y ahora, con el nuevo esquema, también proponen una estrategia en el servicio. Y esta estrategia en el servicio tiene dos cosas. Son dos cosas que nos van muy de la mano a nosotros, sobre todo por el pueblo en que estamos. ¿Sí? Nuestra estrategia en el servicio tiene que incluir un propósito. ¿Sí? La visión nos dice qué hacer. La visión nos dice cómo hacerlo. Pero ya el propósito nos va a lograr un poquito más de detalle, y no detalle táctico, sino de un detalle de pensamiento del principio, en cómo hago lo que hago. En qué me voy a diferenciar hacia él. ¿Sí? Todas las personas tienen un ingrediente que los hace únicos. las empresas también. Y las personas que trabajan en esas empresas también. Ahí es donde está el propósito. Y los valores son el ingrediente en cómo ejecuto ese propósito. Sí, muchas veces en nuestras empresas tenemos el valor ética, responsabilidad, trabajo en equipo. Pero, ¿cómo lo hago efectivo? ¿Sí? ¿Saben qué parte de los valores deberían ser? Mis empleados tienen que verse bien siempre. ¿Sí? No puede ser que un empleado, como cuando tú vas a, digo, Banco Internacional. ¿Ya? O sea, la gente, o ustedes del grupo DFAR, incluso deberían ser más reconocibles. Para que en la calle digan, oye, son del DFAR. Entonces, ustedes han visto el Banco Internacional. Tienen un uniforme que es colorinche, colorinche, colorinche. Hasta los zapatos. Tienen unos colores de ananas, azules. Pero tú por la calle, sí, sí, sí. Eres cliente del Banco Internacional, o has pasado por el Banco Internacional, y luego una distinción inmediata. Y tú comienzas a saber qué hacen. Y esa distinción comienza a decir, ah, esta gente es así, asado, sin nada. Es como cuando ves la camiseta de un país, de un equipo, de una asociación. Inmediatamente le llevas a una forma así. ¿Sí? Eso te genera pasiones. Y ahí es donde comienza todo el esquema común de la estrategia actual. Tú no solamente tienes que lograr tus objetivos, sino que trascender en la sociedad para generar emociones. ¿Sí? La gente que trabaja contigo tiene que emocionarte de eso. Y ahí comenzamos a interactuar. La misión, ¿qué es bloquear? El propósito, ¿cómo hago bloquear? Todo recuerda a las pachadas, ¿no? Puede que haya sido un mal médico. ¿Sí? Pero quizás logró salar mucho más que esos médicos que estaban a cargo de enfermos terminales en los hospitales que necesitaban. Puede que le resbalaban todos los exámenes de la estrategia. Pero el tipo de sanación que lograba... O sea, yo no veo que hayan hecho una película, y hayan tenido el tanto recinto, de un médico que curó a psicoanalistas. Puede que lo haya. Con la trascendencia emocional que generó este señor, va más allá con fundaciones, con todo un tema de las narices rojas, que lo ves en casi todos los hospitales, y sobre todo en la casa del mundo. Están acá. ¿La gente quiere ser como era? Y ahí es donde viene el propósito. ¿Sí? Quizás... En algún momento yo quisiera dar una charla de América. O sea, ese del cómo hago lo que hago, en el trato personal paciente, doctor, debería generar una diferenciación tan... que yo pueda decirle a mis... a mis amigos, oye, habla donde este doctor. No solamente porque es el buen doctor, sino porque te atiende en punto, porque es muy agradable, porque puedes llevar a tus hijos, aunque no es un pediatra, puedes llevar a tus hijos, porque hay gente que no tenemos condenado. Pero están afuera, les cuida acá. Oye, ¿qué manera de diferenciar? Y te puedo dar un hijo. ¡Uy! Tiene todo. Si nosotros llevamos ese ejemplo del doctor a nuestras empresas, o sea, es que, si tú necesitas algo, coge el teléfono y llame y fale, porque te van a ayudar en cuáles son los... las fármacas, cuáles son los efectos adversos de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que lo hace, pero quizás no lo difunde. ¿Sí me explico? Entonces, el cómo hago lo que hago, comienza a ser fundamental ahora. Recordemos un poco lo que hemos visto. Generar misión. Un poco antes, ¿no? El entorno temporal de cambio, o entorno temporal de incertidumbre, siempre existe. Entonces, no vamos a planificar pensando en incertidumbre, vamos a planificar pensando en la área. Generando una visión, cuando nos vemos de aquí, en un periodo mediano a largo plazo. ¿Sí? Determinando qué más allá de lo que realmente debimos hacer, que debemos hacer. ¿Qué es el propósito? ¿Sí? Determinar cómo hago lo que hago, puede diferenciarnos totalmente. No sé si alguno de ustedes ha podido viajar en Southwest. ¿Ya? Southwest es una aerolínea pequeña en los Estados Unidos, relativamente pequeña. Sin embargo, es la que más rendimiento por acción está generando hoy, en un ambiente totalmente hostil. Porque las aerolíneas cada vez están, o se están consolidando las grandotas, o están perdidos en los chiquitas. Pero ellos, financieramente están espectaculares. Y tienen un lema. ¿Sí? Si tú viajas en Southwest, vas a tener el vuelo de tu vida. Puede ser un... una frase un poco... ¿Ah? Trillada, y puede ser que el vuelo no se caiga, si se vuelan en tu vida. Pero sin embargo, esto asegura, la gente que está ahí te asegura. ¿Sí? Seguridad de puntualidad de horarios. Usan aerolíneos tan pequeños en Estados Unidos, donde pueden lograr que el tipo de espera sea menor. Seguridad del cumplimiento de llegada de maneras. Y tienen todo atendido en un proceso para que la gente los atenda mejor. Lo pueden ver en internet, hay algunos casos sobre Southwest. Y te ponen ahí, que la gente que está dentro de Southwest, más allá del espectáculo de los 10 mejores lugares para trabajar de los Estados Unidos, con todas las presiones económicas que tienen las aerolíneos, son de los mejores que dan beneficios de trabajo ahora. ¿Sí? Porque generan pasión. Y aquí está. Trabajar en Southwest no es una carrera, es una misión. It's a cause. Entonces, tienen más allá que simplemente vengo a trabajar. Yo genero el vuelo de tu vida, porque esa es mi misión. Ese es mi propósito. Mucha gente, cuando hace su plan estratégico, se va exclusivamente a ver el entorno, a ver los recursos que va a necesitar, y a ver el número que va a lograr. Pero si nosotros comenzamos a ver, dentro de nuestra visión, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Las cosas comienzan a generar un nivel de proporción mucho más fuerte. Y hablábamos de que ese propósito tiene que tener valores. Esos valores son las directrices que controlan el comportamiento. No necesariamente son esos conceptos etéreos de que yo quiero tener honestidad, quiero tener trabajo en equipo. ¿Qué más tienen los valores de las empresas que estamos hablando? Liderazgo. Liderazgo. ¿Sí? Acá tenemos que llevar responsabilidad, aquí tenemos que llevarnos a cosas concretas. ¿Saben qué? Uno de los valores que nos va a caracterizar en esta empresa, de aquí en adelante, puntualidad. Vamos a trabajar porque las reuniones comienzas a tiempo, terminan a tiempo, lleguen a tiempo, salen a tiempo. Y eso es algo de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros nos vamos a caracterizar por ser cordiales. Y viene dentro del proceso una llamada por teléfono, ¿cómo tienes que atenderlas si somos cordiales? Es directrices que controlan el comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en qué transformas esa empresa? ¿Ya? Ya no es una empresa que está ahí. Es una empresa que finalmente todo lo que haces se refleja. Y todo el mundo sabe lo que haces. Oye, pero no deberían estar saliendo todo el mundo que debería saber lo que haces. Sí. Sí. Porque identificas. Eres único. Eres transparente. En el esquema que veíamos del marketing actual, en donde interactuas con todos, esa transparencia te vuelve único. ¿Ok? No sé si están así como escépticos. Vamos a ver un ejemplo de este esquema de valores. A las chicas me imagino que así en una de las marcas aspiracionales, todo por ahí, es Clinique. ¿Sí? Clinique, desde el diseño de sus empaques, es totalmente sólido, totalmente transparente, totalmente, como lo dirían, High Play. O sea, no es sucio, no es contaminado. Una imagen muy, muy, muy clara. Y miren este posicionamiento. Dramáticamente diferente, loción de hidratante. Dramáticamente diferente. Potecito de 120 dólares. ¿Pero qué hacen en sus puntos de venta? Los que hemos estado en alguna tienda de clinic, o en alguna tienda de departamentos donde hay clinic. ¿Sí? Sus tiendas son dramáticamente diferentes. Planas, igual que sus productos. Transparentes. Ordenadas. Parece un laboratorio de la NASA. ¿Sí o no? No encuentras una basura. Si se rompe el vidrio. ¿Sí? La dependiente, en menos de cuatro horas, pide que lo repare y lo tiene reparado. Aquí vemos, y con todo respeto, incluso en las farmacias, te rompe un vidrio, y hasta que no llegue el supervisor, pues no lo cambia. Uy, pero ¿por qué me avisaste? Ah, es que... ¿Sabes qué? Le puse cinta. Uy, pero... ¿Tú crees que es obvio? No es obvio. La gente tiene que saber que eso tiene que ser así. Porque es parte de nuestros valores. Incluso en nuestras casas nos pasa. ¡Ay, sí! ¿Sabes qué? Se acaba de caer en la mitad del techo. Bueno... Los valores son que eso esté impecable. ¿Sí? Hagamos todo lo posible por repararlo lo más rápido. ¿Sí? Y así son las tiendas de clínica. Y la gente de clínica. ¿Ustedes han visto las chicas de clínica? Parecen de un laboratorio igual de la NASA. Sí. Blanco, integrado. No tienen ninguna mancha. Maquilladas perfectamente, pero con soltura. No, no. Nada exagerado. A diferencia de lo que es MAC. ¿Conocen las chicas lo que es MAC? Es todo lo contrario. Color, negro, es mucho más. Sin embargo, siguen sus valores. Porque las representan todas. Entonces, desde la selección del personal, tu empresa tiene que ser integrada a tu propósito, a tu estrategia y a tus valores. ¿Cómo voy a tener una persona, si yo tengo una empresa que es un poco más estricta, una persona que finalmente viene pensando que va a trabajar en Google? ¿No es cierto? Y quiere una resbaladera para llegar al comedor. No puede hacerlo. ¿Sí? Pero pensémoslo claro. Yo tengo la suerte de trabajar en una multinacional, pero algunas veces chocan ciertas cosas que a veces realizamos acá. dentro de los esquemas de selección, en Estados Unidos te pueden decir que es algo así como discriminación, preguntar un poco sobre su familia, preguntar sobre sus valores, sobre su entorno y toda la cosa. generalmente lo que va de esta persona en sus conceptos profesionales académicos. ¿Sí? Y estábamos en un curso de selección fuera del país, en donde básicamente te decían que las políticas deben irse orientando a ser un poco menos... Sí. Mira, lo que es no discriminación por sexo, edad, raza, condición social, pensamiento sexual, etc. Yo me acuerdo totalmente. Pero si estamos trabajando en una empresa que quieres tener, lo que dice acá, una orientación, no lo llaman solamente cristiana, no lo llaman vocación, quieres tener una orientación de cierto tipo. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que el tipo de gente que vamos a traer tiene que tener o llevar de cierta manera esos valores. ¿Sí? Hace un rato me comentaban, me preguntaban si yo estoy en shortstop. Yo asisto a algunos temas de shortstop. Me encantan los valores que da shortstop desde el punto de vista pedagógico, que son muy similares a los que daba corte desde el punto de vista estratégico. Misión, misión, misión de familia, visión de familia, propósito de familia, y valores de familia, ¿ya? Y eso, cuando ves personas que vienen con cierto tipo de chip mental, yo los traigo. Porque van a ser más o menos lo que yo pienso. Sin el nivel de discriminación, oye, ah, no eres loco, te fuiste. No, o sea, si ves a alguien que tiene madera, pero no ha recibido la educación, puedes crearla. Porque hay gente que no necesariamente, hay gente que incluso ni siquiera es católica, pero puede tener ese nivel de valores. Y es lo que queremos tener. Diversidad dentro de un esquema de valores y propósito el cual estamos proponiendo. Si tienes acá a una persona que la contratas, y llegamos a una de las situaciones más graves, la estrategia puede ser la mejor, pero las personas que la implementan pueden estar muy lejos de lo que tú quieres. Y ahí viene la alineación de ese propósito, de esa adición, de esos valores. ¿Ok? Como empresarios tenemos que procurar, no solamente atraer, sino retener y mejorar las personas en los esquemas valóricos que nosotros estamos proponiendo. Y esos esquemas valóricos no solamente tienen que ser económicos y financieros. Hay un esquema que yo les pido a tus mujeres. Cuando tú contratas a alguien, puede durar acá uno, dos, tres, diez, quince años, pero se va de aquí mejor de lo que entró. Y mientras más tiempo, vas a procurar que esa curva de aprendizaje sea más larga, más empinada. ¿Ok? Entonces, veíamos este tema de valores. Y finalmente, ya para concluir, recordemos que ese manejo estratégico es básicamente un manejo de recursos económicos, humanos y naturales. ¿Sí? Donde todos son responsables. No puedes dejar únicamente el punto estratégico en los recursos económicos, tanto de atracción como de puesta a disposición. Los recursos humanos son el centro, y están en el centro. No puedes llegar a conseguir tu estrategia si no estamos alineados con las personas. Y el tema de recursos naturales. Tenemos que llegar a un término medio de utilización. ¿Puedes profundizarlo? Acá va a decir, no podemos llegar a estos resultados si no estamos alineados con las personas. Correcto. Si tú tienes dentro del equipo personas que no tienen idea a dónde van, que no saben para qué están sentados todos ellos. Cuando la mayoría de las personas se levantan, tienen un propósito personal. Yo tengo que llevarlo. Si no se deprimen, además es comprobado, la persona que no tiene un propósito se deprimen. Ese propósito de la persona tiene que estar alineado con el propósito que tú le das en la compañía. ¿Sabes qué? Tú quieres crecer, tú hicimos llevarnos a la universidad. Sí, yo te voy a ir. Pero nosotros acá vamos a crecer, vamos a lanzar este producto, vamos a lograr ese número en el mercado, y ta, 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 ta. Y juntos lo vamos a hacer. Alinean a estas personas y la gente comienza a trabajar por eso. Es interesante lo que en algunas universidades, sobre todo en Estados Unidos, o en algunos colegios. ¿De qué colegio eres Andrés? Bueno, de la moderna. Yo recuerdo, y yo no soy de Guayaquil, pero recuerdo a muchos amigos guayaquileños que son de San José de la Salle y de Javier. ¿Sí? Estos amigos se dan de puñetes entre ellos por defender los colores de su equipo, de su colegio. Es lo mismo. El color de tu empresa, no les digo que se vea la gloria, pero el color de tu empresa tiene que ser tan vivido por la gente que raje con eso. O sea, si hay un periodicazo, como, ¿se acuerdan que pasaba con la sempecería y eso? Hay un periodicazo que dice, no, ah, está pasando algo malo. Y la gente diga, no, eso no es cierto. Yo trabajo ahí. ¿Saben qué? Están cumpliendo con los valores, están logrando esto. La, 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 la. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el mejor speaker de tu país? Y el rato ya de la ejecución estratégica. Si los tienes de esa manera, y no digo que sea una forma de lavarse de la luz, la gente va a correr con eso. Eso implica incentivos, implica capacitación, implica desarrollo de personas, etc. Pero van a correr por eso. Muchas empresas, yo creo que ustedes también, tienen un esquema de asociación de empleados, etc. O sea, y eso hace que la gente tenga lo que denomina en Estados Unidos alma mater. ¿Cuál es tu alma mater? Mi alma mater es bien. Ya en la universidad, ya en el colegio, eso es bien. Implica retención, porque además es el elemento que no nos puede recuperar. Un buen elemento humano. Tenía un jefe hace 15 años. Y decía, todos somos reemplazables. Sí. ¿A qué costo? ¿A qué costo puedes reemplazar tu rato? ¿A qué costo? O sea, a ti se va uno de tus socios o en algunos casos uno de los gerentes o en algún local o en alguna tienda que te permite la tienda que además se ve amigo de todo el barrio. ¿Se va a trabajar en la competencia del frente? Es reemplazable. ¿Pero en qué tiempo y en qué costo? ¿Verdad? Sigamos. No sé si contesté tu pregunta. Quería compartir por último dos frases. La primera es, invertir tiene un significado. ¿Perdón? ¿Qué costura de recursos naturales podría hacer un poco un tiempo? No estamos exceptos de que nuestras empresas tengan un poco de incidencia de afectación natural. O sea, costura el edificio y ya tiene incidencia. El manejo del empaque donde vas a poner, de la bolsa donde sale la gente con los productos, de la carpeta donde pones las cotizaciones, todo tiene un impacto de cierta manera. Pero hay que minimizar el nivel de impacto. O sea, no te digo, no puedes hacerlo porque ya sería exagerado. ¿Sabes qué? Cerremos el kiosco, lo hacemos, las pastillitas, vende las así en el litio y el grado no traiga su botella. ¿Con quién? No. Pero seamos conscientes del impacto. Si nuestro nivel le llaman la huella económica, siempre la huella económica está acá. Trasémonos que dentro de nuestro nivel estratégico pongamos un punto en donde quiero llegar. Nivel de uso de energía, nivel de uso de combustible de fósil, nivel de uso de material plástico, etc. ¿Cómo lo voy a reducir en el tiempo hasta ver si estoy optimizando en ese punto para luego sin bajar? ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder, no voy a poder hacer nada. Hay mucha gente que dice, no, yo no lo ve, tengo tres tachos de la zona para recitar. Sí, pero ya revisaste todas tus cañerías. ¿Cuánto es el nivel de desperdicio de agua que tienes? ¿O qué? Y, oye, pero estás diciendo, eso es un objeto, una chamba. O sea, por lo menos poco a poco, o sea, con tal de ser conscientes, ya estamos aplicando algo. Porque ser conscientes de eso, cuando tu hijo se vuelve consciente de apagar la luz. ¿Sí? De cuando no estoy de apagar la luz. Al ser consciente ya genera un cambio. Tal vez no sea mucho, tal vez no sea, pero ya hay consciencia de eso. Por lo menos nos vamos haciendo responsables de nuestros pasos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de empresas como la mía, que muchas veces necesitan un alto nivel de transporte, tienen que darte certificación de que los camiones están calibrados, de que, de que, qué sé yo, en las bodegas en las instalaciones tienen cierto tipo de nivel de uso de energía, de que, hay ciertas certificaciones que demandan. Si ya estás en un nivel de exigir a tus proveedores eso, estamos. Por ejemplo, hemos empezado a filmar ciertos y aquí a Pablo, a tres esposos.